Hola, os preguntaréis por qué mi brazo parece el brazo de una momia. Si me seguís en Instagram, os habréis enterado de que ayer tuve una caída que terminó siendo 5 puntos en el codo y una contusión muy fuerte en el hombro. Esto se traduce en 10 días de descansos y de curas hasta que pueda volver a coger la bicicleta. En el vídeo que estaba grabando, os iba a contar dos cosas. La primera es que ya no estoy en Igurelas, Valencia. He dejado Bike Trash después de dos meses allí, conociendo a un montón de gente y disfrutando de las sendas. Me he vuelto a Benidorm porque me ofrecieron un trabajo en una tienda de bicicletas y en eso estoy ahora metido. La segunda cosa que os iba a comentar es que ya ha regresado mi Orbea Rise, supuestamente ya reparada, con la holgura quitada. El vídeo estaba probándola y en mitad de la prueba acabé revolcándome por el suelo. No os preocupéis que en breve volveré a hacer el vídeo y os contaré a ver si se ha ido su holgura. Y ojo, os voy a contar porque me han cambiado una cosa que no me esperaba que me cambiasen y os contaré por qué me la han cambiado. Así que no os olvidéis de suscribiros al canal para enteraros de todos estos chismes. Pero ahora vamos al grano. Ayer cuando me caí, sí que llevaba la propuesta y grabé la caída. Así que vamos a ver la caída, veréis qué piña me pego y vamos a analizar por qué me caí. Bueno, vamos a probar a ver qué tal va la Orbea, a ver si se afloja o no se afloja la rueda y os iré contando todo lo que le han hecho. El terreno más suelto. Viene el calor y cuando viene el calor, empiezan ya las cañicas y todo lo suelto. La rueda está pisando encima de un montón de cañicas y se está yendo literalmente lateralmente. O sea, cero agarre. Yo no hice nada, yo iba normal agarrado y de repente la rueda delantera hizo un ras y me fui al suelo. Esto parece haber sido la bienvenida al terreno anti-grid que tanto he montado a lo largo de los años. También hay que decir que estos días atrás llovió un poco y aquí cuando llueve se forman sedimentos en los laterales de las sendas que suelen estar formados por piedras muy pequeñitas que en cuando las pisas las ruedas se van totalmente. También quiero decir que la cubierta que llevo es una Maxis Discerter una cubierta que me ha avisado durante estos meses de que se va bastante en terreno suelto y le voy a dar puerta. Después de esta caída he decidido ya directamente darle puerta y poner otra cubierta delantera que me agarre mejor o me dé un poco más de seguridad en este terreno tan suelto que tenemos aquí. Quiero decir que en la tercera esta donde me he caído también está un poco contrapedaltada con lo cual cuando tú pisas las canicas encima estás de lado o sea, te vas todavía mucho más rápido. Así que nada, ya he aprendido la lección de intentar no pisar mucho los laterales de la senda cuando están llenos de canicas. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero veros en 10 días ya totalmente recuperado pudiendo montar y enseñaros cómo ha quedado la Orbea Rise. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí gracias por darle al play y nos vemos en las sendas.